¡Qué grande el amor de Dios! Que llena toda la tierra No quiere esta su justicia Su mano está donde quiera Ayuda al necesitado Y al enfermo le da victoria De aquel que no le conoce Él está brindando su gloria Yo vi descender a Cristo En una nube Tan fuerte su resplandor Que allí me detuve Para mirarle su rostro Pero no pude Allí desperté llorando El sueño que tuve Música Si quieres ir a la gloria Tendrás que hacer tu apartado Música Y comprobale a mi Cristo Lo mucho que has trabajado Música Y cuando se pase lista No te vayas a hacer un lado Música Y pierdas en un instante Lo mucho que tú has deseado Música Yo vi descender a Cristo Música Música En una nube Tan fuerte su resplandor Música Que allí me detuve Música Para mirarle su rostro Música Música Ahí desperté llorando Música El sueño que tuve Música 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 Música